Hola amigos, les voy a comentar algunas noticias importantes, igual les comento que ya vi la película de Doctor Sleep, está padre, se las voy a comentar en un video especial, igualmente cosas que observé que se hubieran podido mejorar, evidentemente todas las adaptaciones a partir de novelas de Stephen King, pues vienen siendo un intento por adaptarlas, pero en realidad a veces, no sé, yo creo que como son muchos elementos y mucho material que adaptar, pues de repente se complica la situación, verdad, bueno, queda ese video pendiente y pues resulta que el WhatsApp sería la aplicación que gasta gran parte de la batería en tu dispositivo Android, yo actualmente no tengo un smartphone, yo uso más bien un teléfono pues de los de antes, pues no sé, yo la verdad creo que a veces conectarse en tu computadora pues es suficiente y pues bueno, no creo que, a menos que trabajes con ello, pues si necesitas tener un WhatsApp en un aparato todo el tiempo, pero realmente, pues bueno, a veces no trabajas en ello y pues no sé, solo te quieres comunicar y también se vale pues, pero bueno, a veces no es necesario estar todo el tiempo conectados, a veces se pasa uno de uso y pues bueno, ahí vienen las consecuencias con la batería, ¿no? también otra cosa, Super Nintendo World, vendría a ser como un Disneylandia, pero de Nintendo, increíble, se lo van a lanzar, pues imagínate que es suave, en el mundo real, ¿no? yo creo que ya se habían tardado, no sé si esto sea en China, yo creo que sí, debería de serlo, aquí dice que tiene otras fotografías muy interesantes como el parque de Jurassic Park y muy interesantes, muy japonesas, creo que podría ser en Japón esto, sí, podría ser en Japón, a ver, basado en las franquicias japonesas, supongo que sí ser en Japón, pero bueno, tal vez ojalá un día llegue acá y pues pasó también que ya lo han, si están al tanto de los youtubers famosos, pues resulta que Kaeli, una youtuber, acusó a otro youtuber de pues propasarse con ella, ya han de conocer, ya incluso ya han de haber visto el video y pues esa información, pues es importante que se sepa, ¿no? no por el chisme, sino que a veces muchas personas sí sucede que se quedan con algunas personas y bueno, pues a veces no deberían ser, no deberían haberse salir la gente y menos gente que no es tan adulta pues salir por ahí a ver en qué fiesta se mete, ¿no? en qué antro, ¿no? bueno, ella asegura que un youtuber no fue, creo que no fue muy clara pero dio a entender que fue él y bueno, fue viral y pues imagínense cómo están ahora las redes en, pues en el rojo vivo, ¿no? y México, cuidado con cómo colocas tu nacimiento vender heno y musgo es legal, es ilegal y pone en peligro a los bosques sí, pues ya se van a hacer que se acercan las fechas en las que se preparan pues estas costumbres que como muchas hay pues esta también es parte de y pues se preparan los materiales seno y musgo es pues ese tapetito que le ponen a las figuras y pues por ese adorno pues resulta que se pone en peligro la flora y fauna los bosques y así que bueno pues cualquier cualquier adorno pues se podría mejorar en casa, ¿no creen? o sea, no es necesario como hay otras personas que utilizan árboles naturales yo creo que eso no es necesario yo creo que los árboles deberían estar donde donde nacen donde crecen, ¿no? o sea, los árboles plantados o que están ahí desde hace años que crecen como arbolitos y se convierten en grandes árboles pues imagínate los pinos, ¿no? tienen gran capacidad de aportarte oxígeno y es en realidad en el bosque o pues en los parques en donde deberían estar esos árboles y no precisamente en la sala de una casa y pues la gente sí dice bueno pues que que padre que huele y así a pino, ¿no? pero bueno no es del todo correcto yo creo que es muy muy incorrecto más bien así que bueno amigos con eso aquí quedan las informaciones de este video gracias por ver por compartir y muy pronto nos veremos acá con otro video y cuídense mucho que tengan un excelente inicio de semana recuerden ahí están mis redes sociales en los enlaces de la descripción de este video y pues si se suscriben pues bueno recuerden poner la campanita y tengo dos grupos uno es de historias de fantasmas paranormales y otra es en fin así también de ovnis y así y otro es de juegos retro está interesante eso creo que pues he venido jugando algunos juegos que creo que les van a ustedes a gustar son muy buenos para instalarse son muy ligeros y todo eso y pues eso pues conviene ¿no? los emuladores ustedes saben son muy buenos para divertirse por muy pocos recursos bueno amigos hasta la próxima y de verdad que estén bien y cuídense mucho ¿no?